Lincoln High El día 30 de enero en la historia va a quedar Mataron a un gallo fino y el mérito Culiacán Su nombre es José Beltrán, apodado como el Gugu Era alegre y parrandero, era amigo del amigo No lo asustaba el petate y mucho menos el muerto Yo no quiero que me lloren, quiero música de viento Un saludo pa' mi compa Pincho, pa' mi compa Felipe Y que siga la tracatera con Pita Chalino Y arriba Culiacán, este es el Zarco Mendoza Y no se equivoque pariente Dijo a su compa Chalino, ahorita vuelvo pa' atrás Voy a traer un encargo, que se encuentra en Lincoln Highs Más se nos imaginaba, que lo esperaban allá Malditos fueran valientes, que pegaron por la espalda Porque lo agarran de frente, que era sonado su escuadra Dice su compa Chalino, el que me la hace la paga Adiós mi madre y hermana, también mi hija querida Adiós todos mis amigos, que en el este me paseaba Y en Lincoln Highs California, que se encuentra triste ahora